Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo, la autoproclamada poetisa del sol y la verdad, está decidida a coronarse como líder espiritual de su propia iglesia, construida a la medida de sus delirios y dogmas. Esta maniobra es un golpe mortal a la iglesia católica en Nicaragua, una institución que ha sido piedra en el zapato del régimen desde el estallido social de 2018. No satisfecha con desterrar, encarcelar y silenciar a sacerdotes y obispos, ahora busca cortar cualquier vínculo entre la iglesia local y el Vaticano. Las reformas constitucionales que entrarán en vigor en enero de 2025 son la herramienta perfecta para este exterminio religioso. 143 artículos reescritos, 37 eliminados y un país subordinado completamente a los caprichos de Ortega y Murillo. Bajo estas reformas, cualquier declaración del Papa Francisco o de obispos extranjeros podrá considerarse una agresión contra el régimen, dándole carta blanca a los dictadores para tomar represalias inmediatas. Mientras tanto, la persecución no se detiene. Sacerdotes desterrados, iglesias asfixiadas económicamente y fieles aterrorizados. La dictadura sandinista no solo quiere apagar la fe católica, sino reemplazarla con su grotesco culto personal. Todo indica que la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, está desesperada por crear una iglesia bajo sus reglamentos, pensamientos y creencias, apartando por completo la iglesia católica. Al parecer, Rosario Murillo está cobrando factura a los religiosos católicos por confrontarla durante el estallido de la crisis social del año 2018 y está dispuesta a aniquilar por completo todo lo que le vuela a catolicismo, pues el pulso no le ha temblado para ordenar las torturas, secuestros, persecución y destierro de los sacerdotes y obispos católicos de Nicaragua. Para la abogada y experta en temas religiosos Marta Patricia Molina, la dictadura sandinista ha mutilado y aniquilado la constitución de Nicaragua y lo que hizo no fue reformas parciales, en realidad lo que realizó fueron reformas totales, ya que se reforman 143 artículos y se eliminan 37 artículos de los 202 artículos constitucionales existentes y subordina por completo a los poderes del estado a la voluntad de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Daniel Ortega y Rosario Murillo ahora buscan imponer su garra dictatorial sobre la iglesia católica nicaragüense, replicando el fallido modelo chino de control religioso. Según Monseñor José Antonio Canales, obispo hondureño, la ilegítima reforma constitucional impulsada por el régimen busca nombrar directamente a los obispos, convirtiendo a la iglesia en un títere del poder estatal. Bajo este esquema, la comunión con Cristo y el Vaticano serían eliminadas para crear una iglesia sumisa y servil. Este ataque descarado no es más que otra pieza en el rompecabezas de aislamiento total que Ortega y Murillo planean para Nicaragua, donde eliminar la influencia extranjera es su nueva obsesión. La reforma incluye absurdas restricciones que bajo la máscara de orden público, dan al régimen carta blanca para perseguir y aplastar cualquier resistencia religiosa. El artículo 14, una joya de hipocresía, asegura libertad religiosa, mientras prohíbe actividades religiosas que puedan interpretarse como desobediencia al régimen. Con esto, Ortega y Murillo no solo quieren eliminar a las ONG y al Vaticano de la ecuación, sino también someter la fe de todo un pueblo. Está claro que quieren tomar el modelo chino, ¿verdad? Que ha sido un fracaso para ellos, para el mismo gobierno chino, ¿verdad? Porque sus relaciones con la Santa Sede se han visto afectadas con este modelo, ¿no? Quieren una iglesia sumisa a ellos, sin comunión con Cristo y con el sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, eso, una iglesia nacional y es el modelo chino, ¿verdad? El modelo chino que ya conocemos. El gobierno va a querer nombrar a los obispos, manipular todo aquello. O sea, que esto ya se veía venir, ¿verdad? Porque Nicaragua quieren convertir al país en una isla y cortar toda conexión extranjera en todos los aspectos. Ya eso es claro que ha sido una constante con la eliminación de las ONG. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha alcanzado un nuevo nivel de crueldad al borrar de la Constitución el artículo 36, que garantizaba el derecho a no ser torturado. Con esta macabra reforma, la policía y fuerzas represivas del régimen tienen luz verde para torturar a cualquier ciudadano sin enfrentar consecuencias legales. Eliminar esta protección fundamental no sólo legitima la brutalidad que ya sufrían los presos políticos, sino que convierte la tortura en una herramienta oficial del sistema carcelario orteguista. Este paso consolida a Nicaragua como uno de los regímenes más sanguinarios de América Latina, despojando a sus ciudadanos de una de las garantías más básicas de los derechos humanos. Con esta reforma, Ortega y Murillo institucionalizan su estado de terror, eliminando cualquier resquicio de dignidad para los detenidos, ya sea en plena calle o en las celdas de las delegaciones policiales. La eliminación de este derecho fundamental es un retroceso histórico que coloca a Nicaragua en la lista negra de las dictaduras más despiadadas. En Nicaragua, la dictadura sandinista se está estrenando como una de las más crueles y sanguinarias de Latinoamérica, ya que ahora la tortura contra los privados de libertad, en especial contra los presos políticos, será parte del sistema carcelario de este país sin ningún impedimento legal, pues el régimen Ortega Murillo mandó a eliminar el artículo 36, que establecía que toda persona tiene el derecho a no ser torturada. Si bien es cierto que la dictadura sandinista ha sido denunciada en los diferentes foros internacionales por graves violaciones de derechos humanos contra la población nicaragüense, ahora con más poder podrán usar métodos de torturas contra cualquier detenido, ya sea que el capturado esté en plena vía pública o en una celda de cualquier delegación policial, de tal manera que ahora el estado de terror que está legalizando la autocracia nicaragüense sobrepasa los límites de la crueldad. Quitar la prohibición de la tortura a la constitución política significa un retroceso en los derechos de la población. Efectivamente, el derecho a la integridad es uno de los derechos que es parte del núcleo duro de derechos humanos, es decir, un derecho que no se puede violentar incluso en estados de situación o emergencia. La dictadura sandinista ha intensificado los llamados censos en viviendas desocupadas, una estrategia camuflada para despojar a los propietarios exiliados de sus bienes. Brigadas de los temidos CPC, leales al régimen, recorren las propiedades vacías bajo el pretexto de verificar ocupación. Sin embargo, testimonios anónimos confirman que este operativo selectivo está diseñado para identificar casas cuyos dueños se encuentran fuera del país. En un acto descarado, la Procuraduría General de la República ya ha ofrecido a inquilinos la posibilidad de adquirir estas propiedades bajo condiciones irregulares que benefician exclusivamente al Estado. Este abuso es una maniobra más del régimen para saquear el patrimonio de quienes han huido de la persecución política y la crisis económica. El objetivo es claro, consolidar el control absoluto sobre los bienes de los nicaragüenses en el exilio, transformando el despojo en política de Estado. Mientras tanto, alcaldías y estructuras del partido toman posesión de las propiedades, dejando a las víctimas sin opciones legales ni respuestas. Ortega y Murillo no solo destruyen la libertad, sino que también se apropian de los sueños y esfuerzos de miles de familias. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó los censos en viviendas desocupadas en Nicaragua, lo cual genera temor entre propietarios en el exilio. Según fuentes anónimas, brigadas vinculadas al partido sandinista visitan repetidamente algunas casas, alegando verificar si están habitadas o si cuentan con nuevos residentes. Han venido tres veces a censar mi casa. Preguntan si está sola, si somos los mismos o hay gente nueva. Pero noto que solo vienen directo aquí, no pasan por otras casas. Yo le pregunté, ¿por qué si ya pasaron censando? Me respondió que andan viendo que las casas no estén solas o que haya otra gente que no sean los dueños. Ivania Álvarez de la organización Urnas Abiertas explicó que en la primera fase del Censo Nacional de Población y Vivienda, liderada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE, se visitaron hogares de todo el país. Sin embargo, esta nueva etapa es realizada por los CPC, quienes se enfocan exclusivamente en viviendas deshabitadas.